Después de entrevistar a Omar y a César, me puse un poco a pensar y a recordar lo que hablamos de cómo la gente vive de ellos, de los recuerdos más que todo. Recuerdas una travesura como era tu mamá. Ese bowl de colección que tienes de recuerdos en tu mente y en tu corazón, que te puedan sacar una lágrima. Recuerdos felices, recuerdos tristes, recuerdos de un amor y un ex amor. Creo que todos nosotros somos eso, un simple recuerdo en este cuarto de colección que se llama vida. Gracias por ver el video.